Sí, los cambios ya se vinieron dando a través de la reforma tributaria que se produjo en el año 2018. Lo que se produjo ahora fue la reglamentación de algunos conceptos, como el caso del impuesto a la renta financiera. Ahora se reglamentó, de cualquier manera, hay determinadas situaciones en este impuesto cedular, se dice cedular porque está por fuera del bloque, por ejemplo, del impuesto a las ganancias. Es un impuesto aparte. Uno más. Uno más, exactamente, que nos hace estar en el segundo puesto a nivel mundial de presión tributaria. Te decía, volviendo a lo anterior, quedan algunos conceptos todavía por dilucidar, como por ejemplo, cuándo se va a pagar y la manera en que se va a pagar, que casi con seguridad es a través de la confección de una declaración jurada más que el contribuyente debe hacer, que por supuesto el contribuyente técnicamente no está en condiciones de hacerlo. No va a ser su contador. Va a tener que volver a recurrir, a incurrir en un costo, porque va a tener que recurrir a un técnico para que se lo prepare, para que se lo liquide. Y todas esas cosas todavía no están dilucidadas. Otras sí, o sea, las alícuotas, los mínimos no imponibles, los conceptos. Hablemos de la renta financiera puntualmente. Sí. ¿Se paga un determinado costo por nuestro capital o por nuestro interés? No. Lo que se paga es, primero, un impuesto sobre la renta, o sea, sobre la ganancia, no sobre el capital que vos pusiste en un plazo fijo o invertiste en la compra de bonos del Estado. Bien. Por ejemplo. Bien. Es sobre la renta. ¿Y cuánto se paga sobre esa renta? Bueno, si vos la inversión la realizaste en pesos, entiéndase, por ejemplo, plazos fijos en pesos o los bonos del Estado, vas a tener un mínimo no imponible, ya lo implementó el Estado, que yo te lo redondeo en 67.000 pesos, es 66.900 y pico, todo el monto que vos ganaste en el año 2018, que exceda el mínimo no imponible, sobre esa diferencia o sobre ese monto excedido, vos tributás un 5%. Si la inversión es en pesos, reitero. Si la inversión es en dólares, la alícuota pasa de ser del 5, se va a ir al 15. También se va a mantener el mismo mínimo no imponible de 67.000 pesos. Ese mínimo no imponible se va a seguir actualizando, el año que viene va a pasar a otro monto. ¿Puede superar el 5%? No, el mínimo no imponible. Estoy hablando de los 67.000 pesos, se va a ir a 88.000, se estima que se va a ir a 88.000 y pico. Con esto hay dos miradas. Puede ser que la persona que tenga un pequeño capital, dice, la vez que junto un peso y los trato de poner para que no se me, no perder tanto, ahora tengo que pagar un impuesto sobre esto. Y puede estar la mirada de la otra persona que dice, bueno, el que tiene algún recurso es lógico que pague algún impuesto. Yo no tengo nada, y bueno, el que tiene algún recurso, en vez de ponerlo en el banco, que lo ponga a producir. Sí, bueno, está bien. Pero yo te voy a plantear esta situación. Sí. Dos opciones. La persona que dice, voy a invertir unos pesos, lo voy a poner al banco en plazo fijo. Sí. Antes de eso te digo lo siguiente. El plazo fijo es el medio por el cual se canaliza el ahorro de las personas, que luego los bancos lo prestan a las empresas. Las empresas lo utilizan para la adquisición de capital de trabajo. Entiéndase, compra de materia prima, mercadería, o inversiones en activos fijos, como maquinaria. Eso lleva a incrementar la producción, y el incremento de producción lleva, consecuentemente, a incremento de demanda de la mano de obra. Y por supuesto, incremento del consumo. Y después la podemos seguir. Pero lo vamos a cortar ahí. Si nosotros incentivamos esa vía, es positivo para la economía del país. Según. Ahora vamos a la realidad. La realidad te pinta otra cosa. Yo pongo plata en el banco, en el 2018, en todo el 2018, en promedio los bancos pagaron una tasa anual del 44%, prácticamente se está hablando que la inflación del 2018 fue el 48%, ese señor ya perdió en términos reales, pierde capital, pierde el dinero que tenía originariamente. Va a perder más por este impuesto. Y ahora encima todavía le cobran un impuesto. Te pregunto, ¿a vos te parece que de esa manera estamos incentivando la inversión y la generación de puestos de trabajo y demás? No. Con el ejemplo que te di. No. En el extremo opuesto está la gente que en lugar de elegir invertir en plazo fijo o compra de bono del Estado o lo que fuere, agarró y especuló comprando dólares. Esa es la realidad, especuló comprando dólares. ¿Sabés cuánto aumentó el dólar en el año 2018? Un 108%. Ese ganó. ¿Qué posibilidades de generación de empleo generó? Nada. Cero. Y este señor no paga impuestos a la renta financiera. El otro sí. Ante esta situación, digo, también algunos dicen, bueno, pero ¿no intentó el gobierno tal vez con esto que los grandes capitales especulativos? Porque algunos dicen, un industrial hoy tiene una pequeña pyme, funciona, más o menos tiene que hacer una inversión en maquinaria de 10 millones de pesos. No aporta una maquinaria. Sigo sosteniendo como está, la pongo en el banco, 10 millones de pesos al 50% anual. Contame vos, no sé, que sos rápido. Primero, 44. Bien. ¿Qué capital le da? Dice, no, a ese industrial no le conviene poner a producir el dinero, la conviene tener en el banco. ¿El Estado no habrá hecho precisamente alguna, grabar renta financiera para evitar situaciones como esas? Lo que pasa es que con eso incentiva situaciones como esas. Digamos, incentiva situaciones, perdón, incentiva situaciones de, en lugar de que se produzca todo el circuito que yo te describí hoy, colocación en el banco, el banco le presta al industrial, el industrial invierte y demás, lo que se logra es que el dinero se escape para el lado de la especulación. Por supuesto que determinados empresarios pymes se ven tentados, se vieron tentados y se siguen viendo tentados en colocar el dinero en otro lado. Escuchame, el empresario pymes generalmente tiene que salir, su principal fuente de financiación es la negociación de los valores que recibe a fecha de sus clientes. Sí, clientes, le estaban cobrando un sesenta y pico por ciento. Sí, una locura. ¿Cómo se puede financiar a un empresario de esa manera? El empresario pymes no tiene salida, hoy por hoy no tiene salida, con el contexto en el cual estamos nosotros manejándonos. El panorama es poco alentador, digamos, ante esta perspectiva. Y yo lo veo poco alentador, lo veo poco alentador. Acá se necesita... Mirá, yo cuando estudiaba en la facultad, tenía un profesor que para mí fue el mejor profesor que yo tuve, y hablaba del tema de para qué se servía la parte impositiva. Y la parte impositiva, a diferencia de lo que todos creen, o la mayoría creen, que es con fines recaudatorios, la parte impositiva sirve a los fines de incentivar las actividades que le sirven o son productivas para el país y desincentivar las actividades que no son productivas para el país. Eso debiera ser la verdadera función de la política tributaria. Acá no. Ya sea por necesidades de financiamiento del gobierno en corto plazo, entonces necesita recaudar y no piensa en lo otro. Hace rato que vino ocurriendo esto, Freddy, ¿no es cierto? Que no se aplica la verdadera política impositiva. O sea, incentivar lo que es bueno para el país, desincentivar lo que es malo. ¿A través de qué? A través de impuestos o exenciones a una parte o la otra. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. Ante esto, digo, ¿el dólar sigue siendo la alternativa? Yo sé que es una pregunta incómoda, pero... El año pasado, una de las últimas veces que nos juntamos a charlar con vos, vos me preguntaste las alternativas de inversión y yo te dije, Freddy, cada vez lamentablemente son menos. Sí, me acuerdo. Son cada vez menos. Ahora, con esto que le agregó el gobierno, por ejemplo, con la renta financiera, van a ser menos todavía. El dólar, sí, es una opción. Si vos analizás lo que rindió el dólar en el año 2018, el incremento que tuvo, evidentemente, nada que ver con la persona que tuvo que invertir en plazo fijo, en un bono del Estado. Seguro. Nada que ver. Seguro. Tenemos nuevo impuesto, entonces. ¿Se va a comenzar a pagar a partir de cuándo? En principio, se habla de junio aproximadamente. Se paga una vez por año. Claro. En función de todo el interés o todas las ganancias que tuviste el año anterior. Se paga impuesto, cuando hablamos de la renta financiera, ¿hablamos de la plata que uno tiene en el banco o que también está en las mutuales? Es lo mismo, porque la mutual es una entidad financiera. Bien. ¿Y se paga el mismo porcentaje? El mismo porcentaje. Si es en pesos, el 5% sobre el excedente del mínimo no imponible. Y si la inversión fue en dólares, si hiciste un plazo fijo en dólares, es el 15%. Sobre una persona que tiene una propiedad, 2, 3, 5 y las pone en alquiler, ¿también paga una renta, un impuesto sobre esto? No. La persona que, el alquiler, paga impuesto a la ganancia. Ajá. No paga impuesto a la renta financiera. El alquiler paga impuesto a las ganancias. Bien. 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 Bien.